Estaba pensando en la noche que te di La misma que me abandonaste sin pensar Y yo te entregué en mi corazón Una noche oscura sin mirar atrás Yo te di, tomo my love Se fue corriendo y no volvió más Yo te di, tomo my love Se fue corriendo y no volvió más Te estaba mirando en tus ojos y me fui Sintiendo tu sonrisa oyéndote hablar Y me entregaste tu corazón Esa noche oscura sin pedirme más Tómalo, 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 tómalo Esa primera noche que me diste Fue la última noche que te vi llegar Solo un abasto pa' sentirte Quiero darte el cielo y quiero darte más No necesitamos nada más Tómalo, 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 tómalo Ya nos dimos todo lo que pudo dar Me fui corriendo y no volvió más Yo te di, tomo my love Me fui corriendo y no volvió más Yo te di, tomo my love Me fui corriendo y no volvió más Tómalo, 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 tómalo Yo te di, tomo mich tak Ponononerno, tómalo y quieras Tómalo y no volvió más Tómalo, tómalo y no Beijing Miquality Mi